Mira cómo está ahí, ¿no? Ahí está la mamá. Ahora. Mira ahora. Se vuelve. Mira, ya va, ya va. Mira, ya va. ¿Como tú un candy? ¿Como tú un candy? Mira, aquí está Cristiano, sé cuánto. Te amo tanto. Te amo tanto. Yo, yo, soy el gusto Martín. Va. Amor el gusto Martín. ¿Y tú? ¿Ah? ¿A dónde, Alfonso? ¿Por qué? ¿Qué no? ¿No? ¿Por qué? ¿A cuánto te me entraba? ¿A cuánto te me entraba? ¿A cuánto te me entraba? ¿A cuánto te me entraba?